Se trata de una organización criminal de coyotes que operaba en Nahualá, Zólola, y tenían como punto básico difundir mensajes por medio de radios comunitarias o piratas ofreciendo viajes hacia Estados Unidos por montos de 75 mil quetzales. Varios guatemaltecos cayeron en las redes de la organización criminal y fueron abandonados en el trayecto. Esto generó que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público y Policía Nacional Civil ejecutaran 27 allanamientos en Huehuetenango, Quetzaltenango, Nahualá, Zólola, Totonicapán, Quiche, Chimaltenango y Guatemala, confirmando la captura de cuatro presuntos tratantes, la incautación de una fuerte suma de dinero y el rescate de migrantes. Hemos ejecutado un operativo en la región del norexidente del país, 27 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiche, Totonicapán, Quetzaltenango, Zólola, algunos municipios en lo particular, tal es el caso de Nahualá, San Pedro, Zólola, del departamento de Huehuetenango, así como Zacapulas, del departamento del Quiché, con el propósito de desarticular a un grupo delictivo organizado dedicado al tráfico ilegal de personas en el país. Licenciado, ¿qué nos puede aportar en relación al tema de investigación cómo operaba esta estructura criminal y por qué caso Nahualá? Bueno, ellos captaban a sus víctimas a través de radios no autorizadas o como coloquialmente se les conoce como radios piratas. En dichas emisoras radiales se difundían anuncios en donde se promocionaban estos viajes en un costo aproximado de 75 mil quetzales. Le requería un anticipo, en este caso a las víctimas, para iniciar su trayecto regular hacia los Estados Unidos de América. Y la fiscalía tuvo conocimiento a través de una denuncia que fue presentada en su oportunidad por una persona que intentó llegar a los Estados Unidos de América, pero fue deportada. Él pagó unas determinadas cantidades de dinero a los integrantes de esta estructura criminal y el Ministerio Público, dándole seguimiento al proceso de investigación, utilizando mecanismos que están regulados en la ley contra la defensa organizada, pudo establecer la forma de operar de esta estructura y documentar algunos otros eventos relacionados con el tráfico ilícito de personas o de migrantes, así como diversas tipologías de lavado de dinero u otros activos, viendo que los miembros de esta estructura criminal, la parte de poseer considerables sumas de dinero, adquirieron vehículos de alta gama, los cuales también estamos buscando en este operativo. ¿El licenciado, las personas capturadas ya tendrá la identidad? Sí, hemos ejecutado, reitero, 27 diligencias de donamiento, 14 de estas diligencias se están ejecutando en los departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango, con el propósito de poder lograr el rescate de algunos migrantes, toda vez que estos hoteles podrían ser utilizados como bodegas. En las diligencias de allanamiento hemos localizado al señor Nicolás Lui Munoz, que es uno de los coordinadores o de los líderes de esta estructura criminal. También se logró hacer efectiva la aprehensión del señor Pedro Celestino Ixmatá Huachac, de la señora Catarina Leocadia Ixmatá Huachac, y del señor Diego Sobón. La mayor parte de estas personas fueron aprendidas en el municipio de Nahualá, y es por eso que así se ha denominado este caso. El licenciado Estuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, aseveró que la organización criminal operaba desde Nahualá, y por medio de radios no autorizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, enviaba mensajes ofreciendo viajes irregulares a Estados Unidos por montos de 75 mil quetzales. Los migrantes que fueron abandonados presentaron las denuncias ante el Ministerio Público, y eso generó un proceso de investigación, logrando durante los 27 allanamientos judiciales la captura de cuatro presuntos coyotes, la incautación de dinero en efectivo, y el rescate de migrantes. Con la inmediatez de la Radio Sonora, en la noticia.